Música Bueno muy bien, continuamos en la 1390 Voz de los Andes con la mejor música a esta hora El programa La Punda, no olviden 1390 Voz de los Andes para que sintonice la mejor música colombiana a esta hora Y al Pais Avedoya, también igualmente Juan Pablo Sánchez Lófner y Carecostalito con sus chistes El humor de Carecostalito, eso no puede fallar Así sería la presentación de este fantabuloso programa, si yo trabajara acá Pero es que realmente yo no trabajo y les estoy dando la bienvenida a Tres Desconectados El día de hoy nos vinimos a una de las emisoras más emblemáticas de la ciudad de Manizales Se trata de la Red de los Andes 1390 que lleva muchísimos años promoviendo el folclor caldense La música colombiana, todo aquello que a la gente le sirve Igual tiene muchos programas como negociando que le lleva a la gente lo que quiere vender, lo que quiere comprar El día de hoy específicamente estamos con todos los integrantes del programa La Punda Que se lleva a cabo los sábados de 8 a 12 del día Y vamos a preguntarles un poco de qué trata este programa, cómo funciona Quiénes están dentro del... aquí está uno de mis amigos Bien, me ofrezco que este programa es así Es que estoy interrumpiéndole a mi gran amigo Juan Pablo Sánchez Su labor de operador dentro del programa Y pues ustedes, para que ustedes conozcan un poco cómo es el intrínculo de la magia de la radio Porque usted en su casa se imagina un gran mundo Y eso es lo que hace la radio, eso es lo que hace la radio bonita Llevarle a su casa un mundo de imágenes, de ilusiones Se ha perdido mucho con esto del Facebook Live y con todas las emisoras a través de Internet Pues porque usted ya está viendo todo y ya no tiene que imaginar Antes cuando uno hacía radio, la gente, cada quien, dependiendo de su capacidad de imaginación Tenía en la mente lo que uno le estaba transmitiendo Por eso se trata de llevar una radio bonita Una radio que la gente escuche en su casa y que además, pues disfrute Este programa La Fonda, al que hemos venido el día de hoy, hace eso Enmarca la cultura caldense, le lleva los saludos a la gente Es esa radio de antes, esa radio que nos gustaba tanto cuando vivíamos en la finca Porque no hay que negar que todos somos descendientes del campo Y entonces venimos a la ciudad Y tenemos, podrán sacar al hombre del campo Pero no sacar el campo del hombre Entonces venimos hoy a conocer La Fonda La Fonda y ya les presento a sus integrantes Bienvenidos, esto es 3 Desconectados Una de las personas más importantes dentro de los programas de radio Es el operador de audio Además locutor con una gran voz Bienvenido Juan Pablo a 3 Desconectados Hola Alfonso, ¿qué tal? Saludos cordiales para ustedes, una gran voz por Dios Oh si, yo lo he escuchado, las señoras mantienen enamoradas de la voz No, 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 yo le pague por el detalle Alfonso Bien, 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 para usted y para los televidentes de Desconectados Aquí estamos para servirles y para que conozcan un poco Cómo es el rodaje y el cuento de todo esto Oiga Juan Pablo Aquí es donde se vive la magia de la radio La magia de la radio, ¿de qué trata La Fonda? ¿Cómo es La Fonda? Bueno, La Fonda trata de esas costumbres Lo que nosotros como países, como buenos países, hombre Vivimos en esas fondas En esas fondas donde nos tomamos, hombre Los acuerdientes, donde escuchamos buena música Donde hablamos de muchas cosas Pero que a través de este programa Nosotros queremos que los oyentes Se imaginen cómo es una fonda Y aquí nosotros eso le transmitimos a los oyentes Eso se lo transmitimos a ellos Cómo es una fonda Con toda esa música que la gente quiere escuchar Y hombre Eso es lo que nosotros hacemos aquí en la onda Transmitirla a los oyentes Cómo se vive una fonda verdaderamente ¿Cuánto tiempo lleva el programa La Fonda al aire? La Fonda lleva muchos años, Alfonso ¿Y usted vinculado con La Fonda cuánto? Yo empecé Yo empecé hace más o menos Hace por ahí casi 20 años Aquí en La Voz de los Andes No, pero empezó muy pequeñito Usted está muy joven Yo soy muy joven, sí, claro Sino que yo primero estuve una temporada aquí en La Voz de los Andes Cuando esa era la red de los Andes Estuve una temporada aquí Y aquí este programa tuvo varios nombres Aquí estuvo De Fonda en Fonda Aquí estuvo Huascarrilera Estuvo La Fonda Y muchos personajes El que ha prevalecido siempre El que ha estado siempre aquí Es el Gastón Beo Ya Gastón Beo Y todavía los he acompañado a ellos Yo me conozco muchas cosas de La Fonda Muy vinculada a la gente con La Fonda, ¿cierto? Total La gente es un número de llamadas Y de aportes y de todo Sí, señor Claro que sí, mucho, mucho La participación de la gente A mí me gusta la participación de la gente Porque nos solicitan canciones Y de música Saludan a la gente Bueno, nosotros nos gozamos de este programa Yo me lo gozo Yo me lo gozo Y yo Y porque además me gusta mucho la música Y me gusta llevarle a los oyentes, hombre El amor Y como le digo La buena música, compañero Aquí El que quiera tomar los aguardientes Aquí divinamente puede venir a escuchar la conga Lo que le pasó al viejito Pero bueno Amables oyentes, bienvenidos Bienvenidas todos Aquí iniciamos su programa La Fonda Con la invitación para que ustedes también Nos sigan en nuestras redes sociales Nos escuchen a través de Facebook Live Como Sonora Manizales Juan Pablo, buenos días para usted Y para todos los oyentes Como siempre, dándole gracias a Dios Un día bastante frío en la ciudad de Manizales Hoy es 31 de octubre del año 2020 ¡Qué lindo! Hoy nos acompaña también un... ¿Cómo es? Tenemos una compañía de la Compañía La Compañía Hombre esta mañana ¡Qué maravilla! Nos acompaña el popular Alfonso Pineda Saludos para él De verdad que bienvenido Y dándole gracias a Juan Pablo A Dios por tantas bendiciones Recordarles que hoy es el día Pues yo diría Juan Pablo De los niños Sistema Real Audio www.vozdelosandes.com Me plaza saludar a esta hora de la mañana Al popular Carecostal Mi estimado Arley ¿Qué tal señor? Muy bien Bueno, otro de los personajes De la funda Es el reconocidísimo humorista Carecostal Fue a sábados felices Y no lo dejaron entrar Bienvenido Carecostal A Tres Desconectados Oiga Alfonso Buenos días para sí Para los Tres Desconectados De verdad que pues Muy contento Muy complacido Tenerlo a usted por acá Y... La idea es que la gente Se dé cuenta Cómo es la magia de la radio Cómo se hace Y de verdad hombre pues Soy atento y preso Para lo que quiera preguntar señor ¿Cómo se vincula Carecostal Con el programa La Fonda? Un programa tan tradicional A través de esta emisora Tan prestigiosa Pues la verdad Alfonso hace Por ahí trece años Yo empecé acá En la otra emisora Que llamaba Sonora FM Y empecé con otro personaje Empecé con otro personaje Pero debido a eso Las cosas se fueron dando Y hace por ahí En junio Del año 2020 Me dice el paisa de hoy A Carecostal A usted le gustaría Estar acá con nosotros Y yo sí Debido a que primero Estuvo su amigo Pocalucha Sí Entonces Se dieron las cosas Y estoy acá más o menos Desde junio O sea que yo Por ahí cinco meses Muy contento Y satisfecho De verdad Porque estoy haciendo Lo que me gusta Estoy haciendo lo que me gusta Y la idea Alfonso es siempre Siempre yo pediría a Dios De que ponga las palabras Adecuadas en mi boca Para poder transmitir A los oyentes Esto que tanto amo Y esto que me gusta hacer Porque lo hago Con toda la pasión del mundo Y con mucho amor Para todos los oyentes ¿Qué representa Para Carecostalito Para Carecostal O para Harley Valencia Como persona La radio Fonso representa mucho Porque vuelvo y repito La radio siempre me ha gustado Igual también estudié Comunicación social Y he estado en varias emisoras Haciendo lo que me gusta Hacer reír a la gente De alguna u otra forma También hace conlocución ¿Cierto? Entonces representa mucho Porque yo digo que La radio A pesar de que Pues no se me han dado Las cosas Como uno Quiere Que se leen Pero más sin embargo Yo digo que La radio es mi pasión Es todo para mí Ah bueno Muchas gracias Don Carecostalito Muchas gracias a usted Y a los tan desconectados A todas las personas Que nos ven Lo que dice usted Día de los fieles difuntos Por eso El mes de noviembre Es el mes de las ánimas Del purgatorio Y el dos El día de todos los santos Estamos en la fonda 31 de octubre Decíamos que celebran El Halloween En Cárdenas Claro que el día El Halloween Es una fiesta extranjera Eso es de los estados Eso es de los estados juntos Esos son de los celtas Por allá en Escocia Y entonces Resulta Decía ahorita Dio Paisa Que la bruja más grande Que tuvo el Oeste europeo Se llama Dorin Irving Y ella Yo pensé que era La mujer mía Dorin Irving Y ella se Y con la propiedad Que le dice El monro Como le conocía La mujer mía Esa es la misma De ¿Cómo es? Del orangután ¿Cierto? Bueno, bueno Ya, ya, ya Yo soy el padre Aguardiente amarillo De manzanares Barto al padre Edición especial Hoy Halloween 31 de octubre Con los monstruos invitados El charrito negro Luis Alberto Posada Lady Juliana Y la herencia De Tim Vicky Hoy 31 de octubre A las 7 y media De la noche Por www.batbalpari.entre3.net Por la compra De cualquiera De los productos De la industria Y la licorera Y la licorera De caldas En puntos autorizados Hombre Recibes un pin Y te has comipitado Por ron viejo De caldas Aguardiente cristal Y aguardiente amarillo De manzanares Vive Y goza el bad parui Edición especial Hoy Halloween 31 de octubre Parece 12 12 13 grados centígrados Estaba ahí Continuamos En la red de los andes A través de la 1390 Además de 3 desconectados También Y estamos esperando Al paisa Ustedes recuerdan El paisa Que ha hecho conmigo 3 desconectados Pues no No ha llegado No llegó Va a tocar entrevistar Otra persona Otro señor Que vaya apareciendo Que se parezca U otro personaje Porque pues El original paisa Veo ya no lo veo Que haya llegado todavía Y aquí está La persona más importante El hombre detrás El que mueve Los hilos De este programa Se trata De el gran Periodista Carlos Cárdenas Carlos Cárdenas Bienvenido A 3 desconectados Alfonso Buenos días Muchas gracias Por la invitación Que usted me hace Y pues Cumpliendo con Una labor radial De hace muchos años Como es La parte De la locución Y la parte Periodística Bien Gracias a Dios Con un programa Que ha tenido Una buena Trayectoria En la ciudad Manizales Como es este Que yo dirijo Que se llama La Fonda Donde personifico Al paisa Bedoya Aunque yo nunca Quise Y Siempre Presendí Porque la identidad Del paisa No se descubriera En otro personaje Que yo encarno Como es Carlos Cárdenas Si No Pero lo importante De hoy en día Eso lo hablaba yo Ahorita Con todo esto Del facebook live Y todo Muchas de las emisoras Están perdiendo Esa magia Sin embargo Cuando usted está En su carro O en su casa Escuchando radio Usted se le olvida Y se apega al personaje Eso ya así Es lo mismo que sucede Con los actores de cine Que usted los ve En diferentes personajes Y les cree Lo que están haciendo Es lo que ya lo vio Y ya sabe Quién es el actor Entonces por eso No tenga cuidado Venga Carlos Usted que es actor De teatro Y todas estas cuestiones O sea usted maneja Bien este arte ¿Cómo llega a la funda? ¿Cómo llega A este programa? Yo llegué a la funda No A ver hombre Este programa Fue creado Hace siete años Sí Yo venía dirigiendo Un programa Que se llamaba Guasca Rilera Sí Que lo dirigía Gildardo Sánchez Aguirre Él durante Muchos años Estuvo al frente De este programa Con otro Donde Él lo iniciaba Muy temprano Que era las cuatro De la mañana De cuatro a seis De la mañana Y que se llamaba Despertar Campesino Sí Muy reconocido Era de lunes A viernes Y ya los sábados La empresa No recuerdo Cuál era la cadena Que tenía como filial La Voz de los Andes Creo que era Harmony Record O la emisora O la cadena coral Pero era La Voz de los Andes De Harmony Record Siempre fue La Voz de los Andes Entonces Gildardo Con El Trasegar Aquí en la emisora Le crearon O la emisora Creó Institucionalmente El programa Guasca Rilera Que inicialmente No lo dirigió Él Lo dirigieron Dos Grandes locutores Y periodistas De la ciudad De Manizales Uno de ellos Fue Jairo Castro Y Jorge Molina Marulanda Ellos dos iniciaron El programa Guasca Rilera Pero le dieron El primer nombre Como Guasquilandia Guasquilandia Y luego fue cambiado Ya cuando llegó Gildardo Y se retiró Jorge Molina Y se retiró Jairo Castro Euse Entonces entró Gildardo Tengo entendido Yo A cambiarle el nombre De Guasquilandia Por Guasca Rilera Como más autóctono Todo el que sintonice La funda Que puede escuchar Que puede encontrar ahí Todo el que sintonice Este programa Que yo diría Que es uno de los hijos De Guasca Rilera Si Pues puede escuchar La música De El género montañero Como es La música De Carrilera La música Guasca La música popular La música viejita Que cae Que cabe ahí Pero hay que saberla escoger Porque hay música clásica Viejita Que de pronto No cabe en este programa Porque Es un Son temas muy clásicos Lo más reconocido Pero de lo clásico Que uno tiene Que uno tiene conocimiento Si Y dentro de la música Vieja clásica Pues hay temas Que Entran En el género En el género De la funda A ser parte De la Música De carrilera A ser parte De la música Huasca A ser parte De la música Popular Dentro de la música Clásica La gran acogida Que tiene este programa Se debe A gente Que le contó A los hijos Hijos que se criaron Escuchando La lejanía La lejanía de los oyentes ¿O qué? Pues yo diría Que eso va En una educación musical Si la hay Yo por ejemplo La tuve por parte De mi papá Sí Entonces yo con él Me crié Escuchando música vieja Clásica La mayoría de nosotros Se creó así Escuchando por la mañana Musiquita vieja Pero yo no diría Que yo no Fui Radio oyente Desde muy pequeño No No Sino que mi papá Era muy Adicto a la música Y compraba sus discos Que le gustaban Tenía sus tocadiscos Y la música Que compraba él La ponía a sonar Todo el día En la casa Artistas como Alfonso Ortistilado Como Tito Esquipa Como Juan Arbizu Como las hermanas Padilla Aún tenores Por ejemplo Alfredo Kraus También este Placido Domingo José Domingo Carreras Que fueron Tenores españoles Entonces mi papá Era Digamos Dentro del género musical Él era Coleccionista De La música clásica De los pasillos De los boleros De Los corridos De La música Bailable De la música Parrandera En fin Pues yo tengo una colección De él Bastante Grande Gracias a Dios Pues que ese fue El legado Que mi papá Nos dejó a nosotros Y yo lo acogí Prácticamente Una gran herencia Ya para terminar Carlos Vamos a invitar a la gente Toda esta gente Que nos Escucha a través De las emisoras Aquí pues físicamente Y a través de internet Que esa es otra gran ventaja Para todos aquellos Que se han ido del país Y que con nostalgia Escuchan La voz de los Andes 1390 Bueno Pues quiero Seguir invitando A los oyentes De Manizales Caldas Y Colombia Porque la tecnología Pues afortunadamente Ha dejado Que nosotros Rompamos fronteras Y este programa Como muchos otros De otras emisoras Sea el programa Que sea Pues tienen ya Su audiencia A nivel universal Y la bondad Es uno de ellos Ha marcado Diferencia En nuestro territorio Manizales Caldas Y Colombia Y fuera de nuestro país Para que hemos tenido Sintonía grata De mucha gente Que se ha ido De nuestro país Para otras partes Y quieren seguir Escuchando Esa música Que fueron Sus Comienzos Aquí como Habitantes De nuestro país De nuestra De nuestro departamento De nuestro municipio Muchas gracias Por acogernos hoy En la fonda Y por permitirnos Llevarle a todos Un poquito Mostrarles un poco De cómo funciona Este programa Si Pues a ustedes Miguel les pague Por la sintonía Que siempre nos dispensa Y Yo soy uno De los que hago Cada sábado Trato de hacer Un programa mejor Ameno No es Repetitivo Este programa Es muy diferente Al programa De hace ocho días Al programa De hace quince días Es un programa Diferente Porque Yo le tengo Un libreto Digamos Muy versátil Para que la gente No diga Escuchamos lo mismo La misma música No Hay que variar Y hacer de un programa Lo mejor para el oyente No para uno Aunque uno Tiene su gusto musical Pero uno siempre Piensa en el oyente Y el oyente Que nos dispensa La sintonía Y nos hace grande El programa Listo Muchas gracias Alfonso A usted Miguel le pague Y muchas gracias Por estar con nosotros Y por este Por esta invitación Que me hace A su espacio Miguel le pague No, no, no No lo voy a contar Míngate Lo voy a presentar Con lujo de detalles Hombre Porque él es uno De los Grandes productores Que tiene Manizales Y el departamento De casas Después les cuento La historia De él Primero quiero Presentar a Alfonso Pineda Un gran amigo De esta casa Radial Primero que todo Después Ahí fue donde Nos conocimos Como buenos compañeros Y seguimos trabajando De una manera Pero muy Pero muy Artística Muy especial Alfonso Me alegra verlo Me alegra oírlo Me alegra tenerlo Además aquí en la Fonda Bienvenida Bienvenido A este programa Con lujo de detalles Hombre El concepto Oiga Muchas gracias Paisa Por esa bienvenida Tan amena Tan fuerte Hombre Sí El agradecimiento Por esta invitación A este programa Que tanto Tanta alegría Le lleva a la gente Gente que es como yo Que yo sí valoro Lo que es ser colombiano Lo que es ser caldense Yo lo tengo arraigado Hombre Y esta música Me gusta mucho Y este estilo de programas Realzan esa cultura Caldense Que tanto nos hace falta O sea Tenemos que comprar La ropita por aquí mismo Porque vea El que compra afuera Está comprando lo mismo Lo hacen acá Lo mandan allá Le ponen las marcas Y vuelven Y se lo cobran más caro Entonces compremos aquí mismo Que es lo que nos da La papita A todos los que vivimos Por este sector Y gracias por invitarme Paisa A este excelente programa No Alfonso Se lo merecía Y me gustaría Que usted siempre Nos acompañara En este horario De 8 a 9 de la mañana Si le gusta Si le entretiene La avenida aquí A la cabina de la Fonda Y nos hace Una pequeña compañía Un ratito Porque después de las 9 Usted entra En sus labores Profesionales Como Comerciante De la ciudad De Manizales Digamos lo que usted Es un gran empresario De la casa musical Que queda En la plaza de Bolívar Donde se venden Toda la clase De instrumentos musicales Y cualquier instrumento Que usted quiera comprar Señor Ollente de la Fonda Lo encuentre En la casa musical Allá lo atende Alfonso Pineda Con mucho gusto Allá los atendemos Muchas gracias Ya tenemos de todo Tenemos guitarras Tenemos tiples Tenemos bandolas Para realzar Lo que le digo O sea La música colombiana Que tanto nos gusta Y que tan presente Está en nuestra sangre Lo decía ahora En otro segmento Que estaba haciendo Podrán sacar al hombre Del campo Pero no el campo del hombre O sea Los que fuimos De campo De finca Ahí lo tenemos Y en cualquier momento Nos aflora Muy bien 8.43 minutos Bonito que tenemos Ahí en la Nos acompaña Todo el ratito Hombre Alfonso Si si yo me quedo Por acá Más porque Carecostalito Prometió Que iba a traer Desayuno Que iba a ir Por allá A comprarse Unos panes Con café Con leche Y mermelada Y también Con mortadil Hágale deuda De una papi Bien buena Bueno mono ¿De qué se va A disfrazar hoy? ¿De qué se va A disfrazar Carecostal? Me falta el cauchito Nomás vea Ya tengo la mano ¿De qué se va A disfrazar hoy Hombre? A mí me gustan Mucho los temas Así lo que son Vampiros Y cosas de esas Pero en estos días Hemos estado Experimentando Con los personajes Así Los que usted decía Ahorita Los personajes Los personajes del Moan La Llorona El Duende Esas cosas son bacanas Sí Nosotros tenemos Nosotros tenemos Nosotros tenemos Cosas muy hermosas Hombre Y muy auténticas Muy autóctonas Lo que nos América Latina Los españoles Los españoles Y ahora están Los gringos ¿Qué tenemos ahí Nuestro Cadiscos Hombre Mono? Música Parrandera Del Recuerdo Y esto que se llama Bueno y esa fue Nuestra visita A la Red de los Andes No olviden sintonizarla Y oiga No vayan a empezar A pedir la misma canción Que aquí no se las ponemos Dejen que otros oyentes Pidan otras canciones O si usted se acuerda De otra canción Del mismo artista Pues usted la pide Porque es que se vuelve Repetitivo La misma Doña Claraminta Doña misma Amanda Acá ocho días La misma canción No Si quiere Compre el disquito Lo pone en su casa Si tiene uno muy bueno Que desea que la otra gente Quiera escuchar Pues ese si compártalo Uy ese no ha sonado Lo voy a pedir Pero dejen de pedir La misma canción Acá ocho días Esto es Tres Desconectados Música Música ¡SAMURAI! 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 ¡SAMURAI!